Un cateterismo cardíaco es una técnica que consiste en introducir unos pequeños tubos largos y finos llamados catéteres dentro del corazón para estudiar las presiones, los flujos de la sangre, la contractilidad del ventrículo y las arterias coronarias, entre otras cosas. El cateterismo tiene dos vertientes. Por una parte la vertiente diagnóstica nos permite saber si las arterias coronarias están bien, cómo se comporta el ventrículo, qué presiones tiene el corazón y por otra parte la vertiente de tratamiento, la vertiente terapéutica, nos permite arreglar un gran número de enfermedades como las enfermedades coronarias mediante la angioplastia con stents o enfermedades valvulares mediante valvuloplastias o incluso la sustitución valvular aórtica percutánea.